Música Hola que tal amigos como están Bueno en esta ocasión les traigo una broma así La verdad un poco pesada Vamos a darles un susto A los chavos que están ahí al fondo El chavo de la camisa de rojo La chava del chaleco de rosa En esta ocasión los vamos a espantar Sobre que les vamos a dar un levantón Entonces Pues espero les guste y a la verga Fierro para antecero miedo Bueno Que paso cabron Hasta apenas me contestas wey Te dije que era las 2.20 wey En punto Pero si wey no hay pedo Están aquí Si wey aquí están no hay pedo Yo los checo y cualquier cosa te aviso Si no cualquier cosa ya este Te aviso y Pues ya tráiganse a la chava wey Para que le rompa su mare Si no hay pedo No hay pedo cabrón Ya sabes que ahí estamos Si wey Va 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 Si bueno para que los ubiques Traen una bici azul wey Este Ese wey trae una playera roja de manga larga La chava trae un chaleco rosa wey Si wey no hay pedo Si cualquier pedo yo te aviso Están sentados sin broncas Va Si es una bici azul wey Tiene unos mangos este Azules No hay pedo wey Va Pues tráiganse todo wey Si wey Si el chavo trae un este Un pantalón de mezclilla wey Trae unas rayas verdes wey Fosforescentes Entonces este Pues tu dime que hace Pues ya vénganse wey Uno por atrás wey Y uno por acá enfrente No tan corto Órale No te tardes Si traen Traen Trae cosas Se ve que viene de la escuela wey Pues no hay pedo Las hacemos perdedizas Cámara Va te espero No te tardes Dos minutos Va Va En esta parte Yo me hago un poco wey Para pues Que no se vea tan Tan irreal Que es broma Y ya yo hago una llamada Para Según que Otra persona Me está pidiendo Fotografías de los chavos Para saber quienes son Y no se vayan a equivocar Y pues igual Eso ayuda en que ellos Se espanten más Y vean que Si va en serio esto Y Piensen más De que es un levantón Bueno Sigamos Bueno bueno Que anda compadre Ya Ya vienen Esos cuates Para acá Y este Pues si Si quieres Te mando fotos De los chavos Y para que veas Como son Para que no se vayan a equivocar ¿Va? Órale Bauta Se las tomo Y te las mando Si se pueden dar cuenta En esta parte Yo ya no estoy tomando las fotos Miren Se puede notar Ya tomé la primera foto La única persona Que se dio cuenta Ahí fue la chica Y pues Si se me quedó viendo En eso Yo me volteé Para disimular un poco Ahí estoy Según chocando La fotografía Y ahorita Vuelvo a levantar la mano Para tomar la otra En total la tomé dos Bueno Realmente no tomé fotografías Fue como Que las tomaba Pero no Ahí miren Ahí exactamente Levanto el brazo Y la estoy tomando La siguiente fotografía Pero realmente Como les comenté No la tomé fotos Solo fue para Que pensaran que sí Ahí ya volteé los dos Y pues se espantaron Medio escuchica Y la chava le dijo Mejor vámonos Porque el chavo Se ve muy extraño Y la chava pues le dijo Al cuate Se dice De hecho ya está Nos tomó dos fotos Porque como su novio Está de espaldas Pues no No se No se alcanza a ver Entonces este Ahí está Bueno bueno Los cuates estos Que se ven Ya güey Ya te voy a mandar las fotos Ya las tengo Bueno más adelante Si güey Ya me mandaron mensajes A esos güeyes Que ya están aquí en la esquina Todavía están aquí Güey No se han movido Va Órale Te mando las fotos Ah sí Ya los vi Ahí está el coche rojo Del otro lado Que se vengan en corto Güey No hay mucha gente De volada Va Órale Yo que ustedes ya me voy Oye Se los van a llevar Esta parte fue De las mejores Porque Ya les comenté Yo que ustedes mejor Me voy Porque se los van a llevar O sea Los van a levantar Y entonces Se espantaron Y la chava le dijo A su novio Pues ya Vamos Los veo Porque si no De aquí No vamos a salir Se espantaron mucho De hecho La chava estaba Super enojada Muy muy nerviosa Y de hecho Me querían golpear El chavo me había dicho Bueno ya no saben Que ya habían mandado A través de su familia Y si no se se dan cuenta Ahí se están acercando Con unos chavos Que están ahí sentados Y pues ya después Yo regresé Y me comentan Los chavos Que pues Les pidieron ayuda Que para que le marcaran A la policía De que pues Había un hombre extraño O sea Y pues Se me dio un mirito De hecho Desde allá lejos Los estaba espiando Y dije No mejor voy a decir Es la verdad Si no Me van a golpear Mal esta broma Pero si No, no, no Hagan esto No es cualquier cosa Pero bueno Díganle la siguiente broma Y espero les guste Bueno pues amigos Hemos llegado al final De este video Próximamente Estaré subiendo Más bromas Mucho mejores O retos Y pues Los invito A que sigan viendo Mis videos Los compartan Se suscriban No se les olvide De darle a la campanita Para que les llegue La notificación De cuando yo subo Este nuevo contenido Y pues Igual una disculpa A los chavos Que les hice la broma A lo mejor Van a ver este video Porque la verdad Si se espantaron Muy feo De hecho Ya me querían Golpear Me querían mandar Y su familia Y su familia Estaba muy muy feo Pero pues ya Después me arreglé Regresé Hablé bien con ellos Llegamos a un acuerdo Y me dijeron Que podían subir el video Y pues Aquí está Pero pues bueno amigos Ahí estamos Y espero Pues seguir haciendo Retos así de Complicados Y pues ustedes Mándanme mensaje Por Instagram O comenten Que les gustaría Que hiciera de video Bueno nos vemos Hasta la vista Bye Chau Chau Chau